Hay muchos proyectos nuevos de salud. Bueno, nuestro intendente, la verdad que hace mucho hincapié en el tema de la salud de la población. Y yo quiero rescatar algo. Cuando Walter plasmó, o en plena campaña, como en este momento, él dijo que quería un centro de atención para la salud de los niños, un centro pediátrico, le dice él, hoy es un hecho, es una realidad. Tenemos el SISI parado, en un año pasaron, dimos 11.000 prestaciones. O sea que 11.000 niñitos pasaron por el SISI con todas las especialidades que hoy tiene el SISI, que son 27, y que obviamente le ha facilitado la vida a muchos chicos de Moreno, que para hacer, por ejemplo, un tratamiento de kinesiología, de rehabilitación, debían viajar a otros lados y hoy están, o neurología o lo que fuere, hoy están siendo asistidos por nuestra comunidad. Así que, bueno, por un lado es una alegría, una promesa de campaña, viste que la gente suele decir, ah, los políticos prometen, pero no después cumplen. Yo los invito a todos aquellos que vengan a ver el SISI, que es una promesa cumplida. Cumplió un año, ¿no? Y cumplió un año y mañana lo estamos festejando. Así que aprovecho esta posibilidad que vos me das para invitarlos a todos a que vengan al festejo del SISI. Va a haber, sí, actividades circenses, música, juegos para niños. Es para pasar una linda tarde en familia, junto con nuestro intendente Walter Festa y todo el equipo de salud, festejando este año de este gran logro. En este momento somos referencia a la región sanitaria en la atención del segundo nivel a la salud de los niños, así que estamos más que contentos. ¿Esto sería a partir de qué horario? A partir de las 12, hasta las 17 horas.